Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien nos encontramos una vez más en SNK, nos encontramos en esta gran aventura de Crash Nitro Car. Estamos juntando la Reliquia Platinum y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos en el tercer mundo, en Fenomena, comenzando con nuestra primera carrera. Hay ciertos tips que usaré para conseguir esta reliquia. Tips incluso por mí mismo. Pero bueno, el orden de las cajas y eso me parece la mejor manera de juntarlo de la forma que voy a hacer. Siempre, bueno, pruebo un poco la pista, voy viendo los mejores caminos, qué cajas juntar primero, cuáles después y bueno, cómo ahorrar tiempo. Ya luego seré más específico en lo que me refiero. Acá juego unos gusanos que son bastante molestos, aunque tampoco tanto. O sea, si no te descuidas, no tenés que pasar por enfrente de ellos. O sea, si haces bien las curvas y eso, tenés que pasar los panterejos. Este molino es un gran obstáculo. A veces es complicado de pasar sin pegarle y juntar la caja. En la primera vuelta, como verán, hicimos como un corte de camino. Eso es bastante útil. Pero ahora mismo vamos a hacer otro corte de camino. Esta es una de las cosas que he decidido hacer para disminuir el tiempo. Porque, bueno, el tiempo es bastante justo en este nivel. Hay niveles que simplemente haciéndolos, conjuntar todas las cajas, ya gana el platino. Pero otros niveles son muy muy justos y bueno, tenés que recurrir a ciertos métodos para ahorrar tiempo. Me siguen ocurriendo algunas cosas y bueno, voy intentándolas hasta que logro disminuir con el tiempo necesario. Cruzar por ahí es uno de los métodos, porque te arreglas unos cuantos segundos de dar la vueltita. A veces no sale bien ese tajo. Es que agarrarlo bien. Pero tampoco es tan complicado. Hay tajos más complicados. Bien, fuimos al ventilador. Aquí iba a decir al molino, porque realmente ahí es la parte más complicada de entrar. Y bueno, no nos vamos a tomar el tajo, porque si no, nos juntaremos las cajas que hay por ahí. Pero una vuelta, se pueden juntar también de las dos que hagan y listo. Bueno, había como cuatro que le dan en este camino, pero me refiero a estas dos puntualmente. Y me vamos muy bien, nos quedan solamente cuatro cajitas, pero el tiempo, bueno. Empieza a premiar. Vamos, crunch. Vamos a jugar también con todo. Crunch. Lo hace bastante bien en pistas que son así largas. Porque él es el que más velocidad tiene. Crash es bueno en el tema de derrapar mucho. Porque él derrapa bastante bien. Para grandes distancias, crunch me parece mejor. Por lo menos desde mi punto de vista. Así es como normalmente elijo a los personajes. Y bueno, como verán, tenemos la reliquia de platino por cuatro segundos o tres segundos y medio, más o menos. Nada malo, crunch, nada malo. Me encanta cuando conseguís la reliquia de platino. Es un momento muy especial cuando tu esfuerzo por superarte, das sus frutos y finalmente tenés la reliquia de platino. A veces cuesta, a veces es bastante difícil. Muchas veces me llevan muchos intentos, pero bueno, realmente lo disfruto cuando lo consigo. Y vale la pena al final, simplemente por ese momento. Y bueno, vamos a la siguiente que tiene que estar por acá. Ahí está el jefe. Ahí no hay nada para juntar. Y vamos al país del treno. Ahora que tal nos va. Vamos a hacerlo con Crash. Porque esta pista me parece mejor con Crash. Lo he intentado también con Crunch. Con Crunch tardo como 10 segundos más, así que mejor perfeccionarme con Crash. Acá tenemos la lluvia hacia. Que a veces bajan un poco los FPS del emulador. Pero ahora creo bastante bien. Esta es una pista complicada. Bastante larga. Bueno, el tiempo de Zafiro son 3 minutos. Y es un tiempo largo. No me sale el derrape ahí. Bueno, no pasa nada. Acá es importante no chocarte nada. Porque el tiempo es muy, muy justo. Acá se me he chupado la pared. Venía medio mal derrapando, así que regla de 1. Me hubiera gustado juntar la de 2 o la de 3, pero... Le he agarrado medio mal el derrape. Se le dice súper mal el derrape, pero bueno, juntamos la cajita de 3. Es importante. Perfecto. De una vuelta, juntamos bastantes cajas. Unas 20 me parece. Con esta segunda vuelta vamos a intentar juntarlo lo mayormente posible. Para que queden poquitas para el final. Esta pista es muy, muy justa. Y bueno, si nos juntan todas las cajas... Es muy difícil conseguirlo. Seguramente verá a alguien que lo consiga sin juntar las cajas, pero yo no. Yo no soy ese alguien. El juego, bueno... No se me da tan mal, pero tampoco soy un experto. Para nada. Voy muy justo para el rey que brindan. Ese salto fue muy, muy justo. Pero es la única opción que me quedaba para juntar rápido eso. Bien. Ya tenemos 44 de 25. Solamente nos quedan 11 cajitas. El tiempo va bastante bien. Pero no se que me engañara por el tiempo, porque depende mucho de... Cuántas cajas hayas juntado y qué cajas. Entonces nunca podés comparar un tiempo exacto. En vuelta y vuelta. Si juntas siempre las mismas cajas podés llegar a... Hacer un tiempo. Pero bueno, es difícil. Siempre juntas una caja más, una caja menos. Y bueno. Va a tener un aproximado. Quedan 5 cajitas nomás. Esperen un poco porque me pasaba de largo. ¡Viva! Vamos, Crash. Va muy rápido el tiempo. Sin cajitas va muy rápido. Y ya llegamos a la recta final. Con la última cajita. Y bueno, llegamos a la recta latino. También justo el tiempo, pero lo hicimos bien. Lo hicimos muy bien. Gracias a los 10 segundos, por supuesto. Como veis que esta pista es bastante... Bastante justa en el tiempo. Y lo hice bastante bien. Pero bueno, logramos conseguir la reliquia de platino. Es lo importante. Por más que toma muchos intentos, muchas veces. Siempre al final conseguimos la reliquia de platino. Y bueno, vamos al tercer y último nivel de esta zona. Goomba Mecánica. A ver qué tal lo hacemos. Bueno, esta pista no es difícil, pero tampoco es fácil. Hay un par de zonas que son complicaditas. Y el resto en sí no es tan complicado. Aunque es media trabada. El derrape de Crash, que es rápido, viene bien en este escenario. A Coco nunca lo uso, así que realmente no sé en qué escenario viene bien Coco. Capaz que acá también, pero no sé. Acá Crash me viene bien, así que bueno. Yo preferí usar a Crash. La parte complicada del nivel es, bueno, el atajito este. Pero bueno, no es fácil juntarlo. Hay que derrapar bien para hacerlo. Y acá es complicado, porque juntar estas tres más o menos. Pero estas son complicadas juntar esas tres cajas sin que te pegue el pendro y juntarlas. A veces las de las puntas son complicadas juntarlas. Porque eres muy a tope y bueno, girar ahí es complicado. Bueno, ya tenemos más de la mitad de las cajas. Y de tiempo vamos más o menos bien. Una de tres por ahí. Son curvas muy cerradas acá. No son curvas, son cuadrados. Así que es complicado hablar en ciertas zonas. Puedo no caer en el agujero, porque si no fuiste. A ver si me la veo un poco. Casi paso largo. Vine a juntar esta caja y casi paso largo. Esa es una de las mejores juntarlas así. Es con la que menos tiempo perdes. Bueno, acá clavas el freno. Y juntarlas a tres. Es la única forma que conozco de juntarlas para demasiado tiempo y para ir un poco frenando. Pero de otra manera es como que no la juntabas. Porque venís muy a tope luego del salto grande ese. Tienes con turbo y eso. Cuesta hacer un giro muy cerrado. Y si lo haces, por ahí terminas cayéndote. O sea, saltaba a juntar la caja y te caes al vacío. Así que bueno, me consejo hoy de estrenar y juntarla bien. Esta caja por ahí a veces se complica también. Cuando saltas en rampas. A veces haces mal el salto o algo y no la juntas. Así que también cuida ahí. Bien, lo que ando cajita nomás. Esta de acá y la del final. Bien, la juntamos. Por el momento no dudes si la juntamos. O le va a ser arroba. Bien, perfecto. Gracias a los 10 segundos, completamos la reliquia de Platino. Genial. Tercer y última reliquia de esta zona conseguida. Solamente nos queda una zona más por completar la reliquia de Platino. Vamos súper bien. Después nos quedará por supuesto la carrera final y el malo final y la reliquia de Platino final. Pero bueno, es una sola. Por ahora vamos avanzando súper bien con los mundos y con las 3 reliquia de Platino por mundo. Buen trabajo. Has ganado una reliquia. Y bueno, hasta acá vamos a ir dejando el capítulo de hoy. Gran Terra, Barín y Fenomena completas al 100% con reliquias. Nos falta Technic. Y con esto habremos completado los niveles iniciales al 100%. Espero que os haya gustado mucho este gran capítulo. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.